¿Se imaginan? Y fíjense que fue allí donde la Mujer de Fuego se declaró fan de un paisano, a la recual de todos, ¿no? Llegó para calentar el frío invierno de Lima. La Mujer de Fuego, Olga Tañón, estremeció el monumental e invitó a todos a bailar. Espero que lo disfruten, no se pongan muy propers, aquí hay mucha gente muy así, muy propers. Mire señores, desátense, bailen, muévanse, no se dan. En el aeropuerto fue recibida por una nube de periodistas y decenas de seguidores que se alocaron al verla. Que es lo máximo, que es mi amor, es todo lo que pueda haber en la vida. Un besito, es joven, chaval. Olga Tañón llegó al Perú a celebrar sus 20 años de carrera artística en su gira denominada Evolución. Bueno, ya que me sigan invitando, yo vendré un montón de veces más a comerme mi cevichito y me dijeron que es del pisco, del pisco, me dijeron. Dos horas de concierto, aproximadamente 40 canciones que animaron al público a bailar. También a cantar. Dos años atrás, Olga Tañón cumplió una presentación en Lima embarazada de su último hijo. Esta vez, lucía un cuerpo espectacular, como si los años no pasaran por la mujer de fuego. Al saludar a sus fans, recordó que es seguidora de Chayanne. Y a ti, que te estoy viendo desde el aeropuerto, a estas mujeres que de verdad que casi no las meten presas, pero ahí están. El fan club, claro que sí, el fan club de La Tañón. Así era yo con Chayanne. ¿Te acuerdas? Cuando ganas tiempo de balsas. Merengues, bachatas y baladas rítmicas con una coreografía y músicos de calidad hicieron recordar muchos de sus temas como Es mentiroso, Muchacho malo y Cómo olvidar. Y con estas imágenes volvemos a los estudios de Escándalo TV. Ya lo tienen ustedes, de que se bajó del avión, llegó al aeropuerto, todo lo que fue su conciertazo en Perú para que lo disfruten sus seguidores. Cómo verán, también es fanática del Chayanne, al igual que muchas de las que estamos aquí. Así que muchísima suerte a Olga Tañón. Vean ustedes lo que es fanáticos de esa mujer, que su club de fanáticos la sigue por donde va. Los que pueden, no todos, porque hay otros que para eso, Escándalo TV les trae las imágenes.